El secretario de Educación en la entidad, Alberto Frutis, anunció que esta semana inicia la revisión de la plantilla laboral de los trabajadores del sector educativo en Michoacán. El censo que anunció se deberá hacer previo a que se federalice la nómina educativa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá pase de lista para comprobar que todos y cada uno de los maestros estén en su centro de adscripción. También se llevará a cabo, dijo Frutis, un inventario completo de todos los bienes de las escuelas que son propiedad del gobierno y a partir de ahí se estará también regularizando la situación de varios trabajadores distraídos, así dijo Alberto Frutis, que o no estaban en su lugar de trabajo o definitivamente ni se presentaban. Es el secretario de Educación en Michoacán. Hoy que estamos haciendo lo que indicó el señor presidente, que vamos a empezarlo a partir de esta semana, el censo escuela por escuela. Voy a mandar una circular a todos los directivos para que tengan lista su plantilla de personal, la integren hacia la secretaría y por supuesto cuando reciban la visita, me imagino de los servidores de la nación, que son el equipo que ahí acompaña al gobierno federal en estas actividades, pues que cada maestro esté al pendiente de su escuela, en su salón, pues para que hagan el pase de lista correspondiente y no tengamos ningún inconveniente en la transferencia total de esta manera. ¿Qué también estamos haciendo? Pidiéndole a todas las escuelas su inventario completo, su inventario completo de todos los bienes que son propiedad del gobierno, pues para también poner a disposición estos inventarios, me refiero a pintarrones, mesabancos, todos los utensilios que tengan en la escuela. ¿Qué también estamos preparando? Los archivos de personal de cada uno de los trabajadores, pues vamos a entregarlo todo porque deben tener también soporte y ver dónde ir. ¿Qué también lo estamos haciendo? Regularizando a todos los compañeros que están fuera de la función. Nosotros queremos, a partir de las auditorías, que detectó ciertos compañeros distraídos de sus actividades, me refiero a directivos porque por años se han estado, por ejemplo, en oficinas centrales, bueno, que se reintegren a su actividad. Si fueron contratados para ser directores, pues tienen que estar siendo directores de una escuela, que fue lo que el maestro Macedo ahí le incomodó, pero nosotros tenemos que cumplir con la norma, porque en todo caso el auditado o el señalado sería su servidor. Entonces eso, hay algunos maestros también que no están ahí en su función y que serán el siguiente proceso, porque nosotros queremos entregar todo como debe ser.